Yo no entiendo que sean posturas antagónicas. La Presidenta durante su presidencia, muchas de las políticas sociales que hoy se implementan, como la UAHE, que es una política importantísima, como Progresar, crecieron, nacieron, crecieron, se desarrollaron durante su presidencia y jamás la Vicepresidenta hablaría en contra de las organizaciones sociales. Hizo un planteo puntual que tiene que ver con su mirada sobre algo que ya está sucediendo, que es de qué manera la política que está llevando adelante el Gobierno a través del Ministro Zabaleta hace que los planes potenciar, que son los planes, es una política social focalizada de la cual estamos hablando, no estamos hablando de las políticas sociales en general, en lugar de tener que ser de alguna manera discutidas o acordadas a través de las diferentes organizaciones sociales, que en muchos casos, y esta es una discusión que está llevando adelante el Ministro Zabaleta muchas veces con quienes dialogan con él en los momentos de los acampes, en los momentos en los que está cortada la 9 de julio, en muchos casos hay denuncias específicas, puntuales, lo dijo también el Presidente cuando mencionó esto el lunes, hay denuncias puntuales que por supuesto son atendidas, hay cosas que no están bien que por supuesto son atendidas, todos y todas reconocemos el enorme trabajo de las organizaciones sociales en los momentos más duros de la Argentina, desde que la crisis económica del 2001 en adelante han sido un factor fundamental para la organización comunitaria y así también la economía popular, que es casi una economía que funciona en paralelo en la Argentina y que no son planes sociales, que es economía popular, que son trabajadores que trabajan en la economía informal y que generan sus productos y de alguna manera los distribuyen en la economía informal.